¡Suscríbete! 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 última hora aquí yo contigo porque no te voy a dejar solo porque tengo ay no papá no, 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 no dime que tienes que decir por ahí papito a mí es que ese tema que acabaste de abrir en estos momentos de mucha gente hablando lo que está hablando, déjame hablar dame break, dame break, mercado, dame break comuníquese al 8 5 6 3 8 3 8 3 29 8 no, 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 no 8 5 6 3 8 3 2 6 9 8 no, no, dijiste 8 3, lo tengo grabado, lo tengo grabado, tienes que verlo otra vez gente, gente, él graba todo lo que yo digo que tal lo aumenta el Rafael Antonio Pagan Soto, alias como de, dale papi, pues 8 5 6 3 8 3 2 6 9 8, ahora sí ahora estoy bonito, dale papi perdona por interrumpirse no, 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 yo sí que te interrumpí a ti no, no, es que, es que quiero hablar de eso pero yo sé que vas a dar las noticias quickie el quickie de la noche, la flash exacto dale voy a dejar que tú hagas el quickie pero en el tema de Jasmine Camacho Queen voy a interrumpir sigue con tu quickie, dale sí, dale, dale tenemos tema ahí dale suma, suma, dale ahí sigue con los quickies en ese tema vamos a estar hablando un poquito más adelante porque hay muchos changuitos en esta vida pero para adelante bueno, mi gente buenas noches vamos para las noticias miren wiki de la noche la noticia flash oigan la NBA está caliente otros días unas semanas pasadas que la NBA cometió el error que se metió en el revolú del MLB oye no los deportes no se mezclan NBA espera que la MLB termine de hacer su trade para ustedes hacer su revolú porque lo tengo que decir oye no muerdas el anzuelo de otro deporte de caballo pero ahora empezaron los cambios Melo Carmelo Anthony Melo Weston Westbrook y Dwayne Howard lo dije bien ¿verdad? Dwayne Howard y los LA Lakers pero no se equivoquen se llevaron a uno de los Miami Heat a Kendris Noon oigan ese equipo este la edad la edad promedio es 39 años por 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 cada jugador porque con lo que han metido en ese equipo subió la edad bien potente pero nada están reforzándose oigan dónde están los toritos saludos a todos los que se están conectando por las diferentes redes sociales gracias por esta sintonía un abrazo oigan se pueden comunicar al 856-383-2598 oigan a la campanita suscríbanse en americano tv por favor donde es donde la campanita ahí estamos este suscríbanse para que pues van a ver todo todo lo que tiene Mercado TV oigan los Bulls firman a de rosa por tres años 85 millones lonzo cuatro años 85 millones y a carruso por cuatro años 37 millones oye todo oye parece que los toritos mira los toritos de chicago mira me dicen que te pegue más que te pegue más al micrófono o que te pegue el micrófono que te pegue el micrófono más a ti para que te escuchen mejor me dice jacen romero jacen si no me escucha bien mira que te pegue el micrófono más para atrás para ti ahí ahí le habla ahora estamos bien ahora sí gracias por la sugerencia jacen romero nada gente este también tengo a Ken Bagua que él firma con los Knicks de Nueva York este se está bregando la cantidad porque no salió el total de la cantidad hasta el momento que yo saque la noticia rose tres años 43 millones four 4 años 78 millones ya lo que mucho chavo es la NBA tiene chavo tiene chavo para votar ahí oíte Will Will dame una llamadita los Knicks opinas algo de los Knicks no sé yo no sé como Will todavía es fanático de ese equipo si lo único bueno que tiene Nueva York es el Times Square y los Yankees los Yankees los Yankees están en tercer lugar y raspando el polvo vamos vamos tranquilo tranquilo mi amor te dije que este año yo fui tan cari pelado que dije dos oye los Yankees los Yankees los Yankees pueden llegar tienen que hacer sus cambios pero los Yankees pueden llegar no te duermas Luis Murphy ¿dónde estás Murphy? que te necesito en este momento ¿dónde estás? Luis Murphy Luis Murphy está haciendo una labor en Arecibo en el BCN lo llamaron para narrar el juego de les digo ahora para el juego de San Germán versus Guaynabo San Germán versus Guaynabo allá en San Germán ¿verdad? sí no sé en cuál de los dos está pero va a estar porque pues como la gente no quiere oye el Budipuerco ay la baby está cantando está ciega como no lo quieren a él oye oye quiero traerlo para entrevistarlo oye es que la gente changa la gente no se pone al día y la gente es así pero pero pues gracias a eso Murphy tuvo un guiso hoy seguimos mira que algo nuevo de los 70 con los 76ers ¿qué pasó? André Cotay cuenta ¿qué hubo nuevo con los 76ers? dime ¿qué pasó André? no sé dime dime firmaron a alguien de último momento porque estoy bien estoy bien pendiente André déjame hacer como los de la garota de igual decirle aquí va a ser como los de la garota déjame ir a Google aquí al aire déjame hacer como el de la garota déjame chequear al aire aquí a lo que yo sigo buscando Estefan Curry de Golden State Warriors firma por cuatro años 215 millones nada ese muchacho no va a tener ni para comprar un par de tenis ¿sabes a quién tengo que felicitar? ¿a quién? a un invitado que voy a tener aquí entrenador de natación que se llama Ortiz Bernardo fanático fiel fanático fiel de Golden State ah pues no Chris Mullin cuando yo era fanático a los 90 90 abajo 90 abajo te estoy hablando 88 89 90 él decía este es el año ¿sabes? y Ortiz Bernardo caballo te llevo te llevo en tu oración mira André Cotay perdón Alberto Flores te dice caballeta André Cotay dice estamos perdiendo los Yankees con Baltimore pero ya mismo lo matamos ya mismo lo matamos mira aquí dice estoy leyendo en Six Esquire que es uno de los sites de USA Today dicen el joven estrella Ben Simmons tal vez no esté interesado en regresar a los Sixers ¿sabes qué? que no regrese a los Sixers por mí que no regrese a los Sixers by the way ese es mi equipo para que no sepa en NBA son los 76ers que no regrese a los Sixers él no no saludo a la gente que de la vieja escuela que se está conectando por por otro lado que tengo aquí por por otro otro live que tengo este en mi teléfono este en Instagram con Deportes con Cocote saludo a Eduardo Charles a todos los que se están conectando Ryan este oigan ustedes que se están conectando por Instagram Deportes con Cocote en Facebook pero Mercado TV den den suscríbanse a Mercado TV para que ustedes vean todo lo que tenemos eh y podamos ver este Melvin saludo papito un abrazo ok oye seguimos por acá disculpa Cocote que te interrumpa este aquí salió también que dicen que van a firmar al forward George Nian a dos años a 6.7 millones en los 76ers ok si estaba escuchando eso este han habido lo que pasa es que en la NBA ha habido mucho cambio y ha habido mucho dinero envuelto Joel mira 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 ey ey le voy a decir algo el chavito el chavito el chavito era esto es oigan el Laker ha traído a esos viejos pero Haworth trajeron al viejo pero Haworth fue uno de los que abundó en la burbuja a que ellos fueran campeones sigan que sigan que sigan que sigan jorobando hablando de los viejos que este año no dijeron ah que si Brooklyn y lo mismo hicieron con Brooklyn y no hicieron nada no papi pero es que los players no son los no son los mismos y lo mismo hicieron con Cipitri que acaba de firmar un contrato de 4 años por 120 millones con quien con quien con los son mira con los finis son André Gota ahí dice que están buscando un un point guard que siente a Simón si no se va ¿saben qué? mira aunque aunque busquen otra posición y dejen este con uno dos nada más novatitos que se chaven por mi pueden sacar a Ben Simmons de mi 76ers y Ben Simmons lo que pasa es que le tienen que Ben Simmons este tiene ese estrés yo Ben Simmons yo no lo tengo de point guard bajar la bola no caballo yo lo tengo de un 3 que esté más cómodo ¿me entiendes? porque mira 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 este este muchacho Zion William es una bestia es un asesino en serie estoy con Eduardo Charles lo que escribió Eduardo Charles que es una M que tiene que retirarse a los Lakers papi los Lakers no tengas esperanza en los Yankees la fe mueve montañas y los Yankees pueden llegar no te duermas de ese lado caballo no te duermas de ese lado papá la fe mueve montañas no se no se va a tirar al agua salvar el mundo no esto es Marción Mahoma eso es dinero caballo ay papá mira el próximo pues ey Yadiel el bebé el marciano yo le digo el bebé para mí pero es Yadiel el marciano Molina el monstruo la bestia superó a Albert Pujol en la lista de hit de todos los tiempos en los cardenales de San Luis con dos mil dos mil setenta y cuatro hit Albert Pujol tiene dos mil setenta y tres hit en la quinta entrada el pasado domingo se enfrentaron a los Minnesota Minnesota Queens y el nene el marciano y en la quinta entrada rompió el reto para que vean era el quién el quién el quién cómo cómo le dicen a él el marciano Marcianito Molina logró esa hazaña mano bien merecido otro 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 mira otro otro slash para su su resumen para subir a Cooper él va de una hey él va de una tú lo sabes si no es de la de la primera ok mira Waldo Charlie me está diciendo que Waldo Ray ajá que la bestia de todos los tiempos mi gente compartan el contenido que estamos teniendo compartan el live este vamos vamos a estar en esto todo el todas las los miércoles vamos a estar aquí en vivo Joel de 8 de la noche a 9 de la noche por Mercado TV de 8 de la noche a 9 de la noche por Mercado TV por Deportes con Cocote por diferentes plataformas por Instagram por Telescope por todos lados estamos aquí porque Deportes con Cocote es Deportes con Conciencia papá eso es lo más importante oigan tengo varias informaciones de la temporada este 2021 y yo no quiero que ustedes yo no quiero que ustedes digan no pero es que eso no salió sabes que Deportes con Cocote la tiene aquí la información vamos a buscar por aquí la información y la tengo aquí MLB anunció que la temporada para para en pies comienza el año que viene 2022 comienza en marzo 31 en marzo 31 van a ser los juegos inaugurales sabes cuántos equipos van a inaugurar 30 equipos ¿cuántos? con los 30 con los 30 equipos está la acción eso es lo que dicen ellos lo que dijeron ellos en las redes sociales de MLB no soy yo no soy yo lejos como ellos le dicen lejos de casa lejos de casa Orioles versus Azulejo Los Reyes versus Medias Rojas Rangers versus Yankees este no aquí cometeron un error la MLB cometió un error ¿por qué? porque en el 2022 ya no existen los indios de Cleveland ¿y cómo se va a llamar? los guardianes de Cleveland se van a enfrentar a los Kansas City y Royale maldita changuería y eso es una changuería eso es lo más estúpido que yo he visto en esto mezclar el deporte con política con racismo esto es algo esto es algo como lo de mira el fútbol Washington lo 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 de la nena voy a hablarlo ahorita este que es algo que está todo el mundo ya me invito a los Marlins de Florida desaparecen porque va en contra de 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 los pescados exactamente ya mismo digo de los peces si no que papá dios si por los pescados es lo que ya está en el borde los tígeres de Detroit contra Seattle Marino Twins contra White Sox Angels contra los Atléticos de Oakland los Phillies contra los Astros Bravos contra los Marlins Nacionales contra los Men Cerveceros contra los las Snakes los Diamondbacks los Piratas contra los Cardenales los Míos los Cachorritos de Chicago contra los este los Red de Cincinnati los Doyers de Los Ángeles contra los Colorado Rock y los Padres de San Diego contra los Gigantes de San Francisco ay María que chévere sería ver un juego de Cincinnati no sé ¿verdad? contra los Mets de Nueva York sí no ellos se enfrentaron ya este sí sí pero espérate espérate cuando ellos se enfrentaron sin Baez no con Baez ¿con Baez cuándo? ya lo estoy bien afuera entonces ok ¿ya estaba en Puerto Rico para eso? sí ah por eso fue que me lo perdí entonces está bien cuando a Javi Baez lo cambian en la última fecha el día 30 Javi Baez pasa a los Mets el día 31 es el primer juego entre las series de Cincinnati Red y lo ahí fue que Javi dio el home run exactamente ah tremendo Javi fue un excelente combate fue un excelente este fue el inicio ¿me entiendes? lo que yo que me gustaría ver es yo soy fanático yo soy fanático de los Chicago Cup y yo él me conoce soy fanático de los Cup pero primero soy fanático del equipo hay que ser fanático primero del deporte antes del equipo pero oye Andres Gotay me está diciendo algo aquí ¿será cierto? que los Chiefs en la NFL van a cambiar también su nombre wow me está sorprendiendo Andres Gotay porque este no esa no la sabía las changuerías están a un nivel este pero ¿qué pasa? increíble me dicen que me dicen que Chicago se va a llamar se vaya a dejar de llamar los Bears de Chicago a los Teddy Bears de Chicago no los Chiefs Bears los 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 el que sabe el que sabe de fútbol porque mucha gente pues dice pero este es el primer afroamericano quarterback de Chicago en la historia y si hay alguien que ha sido quarterback quarterback si Andres Andres Gotay y te creemos papito y gracias por la información te creemos y mira a ver que yo estoy en el programa en vivo verdad que yo sé que los Chicago Bears es el primer afroamericano que va a ser quarterback de los bel de Chicago por cierto o sea que arreglan una cosa y fastidian la otra tremendo no la la alcaldesa de de Chicago afroamericana está bien pero entonces primera vez con afroamericana yo no sé qué le pasa oigan gente estamos en el siglo XXI parece que no parece que vamos para atrás si vamos a volver al 1930 1929 1930 40 cierto o falso si no no vamos a dejar esa changuería gente por favor este nada la temporada del 2021 de la MLB empieza el 31 de marzo el V de Estrella va a ser en el Doyer Stadio va a ser en el en el en el parque de los Doyer que va a estar este uy va a estar interesante me gusta eso este que bueno que el juego no te lees pero los juegos de Interligas cambian ey no va a haber no va a haber séptimo inning y ponerle el hombre segunda eso se acabó en el en el 2022 eso se acabó se va a jugar el béisbol según la esencia de me encanta el béisbol porque el béisbol puede cambiar por una pandemia pero la esencia del béisbol continúa siendo bueno si tú supieras que el béisbol una que otra cosa uno que otro detalle pero en lo personal para mí el fútbol mano es otra cosa digo verdad es un tema que ya hablábamos una vez pero yo estoy loco hay gente que dice no que el béisbol ahora mano yo estoy loco que comience el fútbol el NFL papi el fútbol es otra cosa el fútbol es el primer deporte en la nación americana este fue el primer año oiga que muer que muer si me estás pidiendo un abrazo y que Dios te bendiga y y Five Bro que esté echando hacia arriba un montón pero que muer que muer este fue el primer año que la MLB en el opening day rompió los récords pero también te voy a decir mira la diferencia que muer este fue el peor rating del béisbol en un juego estrella ¿en serio? si papito si mira que lo Eduardo Charles dice lo digo hoy Orioles tienen un prospecto que si sigue como va es bueno ¿lo conoces? dame nombre porque yo tengo un montón de prospectos de los Orioles que están en la finca de en la finca de República Dominicana hermano Eduardo Charles escríbelo por ahí para que para decir Eduardo Eduardo Charles hermano o si quieren llamar pueden llamar 856-383-2698 856-383-2698 y pueden opinar del tema oigan llamen que esto oye ustedes ustedes están su opinión esto no es otro programa que ustedes hablan aquí y aceptamos sus reacciones y no les va a decir no usted es un bruto no señor no le vamos a decir que usted está erróneo y que su opinión es una basura pero es su opinión y la respetamos exacto mira dice que Darrell hi nice hi nice si 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 caballo si me encanta como va a ser muchacho este excelente jugador mire está contigo también dice que que el home run derby que tuvo la audiencia de siempre que que no tuvo la que ni el home run derby tuvo la audiencia de siempre que se cocotaron bien duro dice él te recuerdan que yo hablé de ese tema oigan y me voy a dar ese guille este gracias a Andrés Gotay gracias gracias porque a mí se me mearon encima si si pero tú dijiste otra cosa si si pero tú dijiste otra cosa tú dijiste porque cambiaron el formato ah no pero una cosa fue que a ti no te gustó el formato vamos a hablar claro no me gustó el formato y a la gente eso es diferente que no te haya gustado el formato y coincida con que los récords y no le gustó el formato a mucha gente pero eso no tiene que ver pero eso no tiene no estás erróneo estás al garete eso no tiene que ver que hayan cambiado el formato con eso eso no tiene que ver con eso es que a ti no te gustó el formato y coincidió con que fue un rating bajito pero eso no significa eso tampoco no pa oigan acá la NBA este año tuvo un rating bien brutal en los en las finales no no verdad que no 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 estás al garete estás a lo loco fue normal fue como una temporada normal no tuvo el mismo rating que tiene cuando está The King LeBron James no o cuando está Stephen Curry no es lo mismo esa fue una de las discusiones que tuvo que tuvo que Muel Soto pues yo hablo con nombre y apellido que Muel Soto que Muel no está aquí que Muel no está aquí que Muel que llame entonces que Muel Soto discutió eso con Luis Murphy y Luis Murphy este papo estadística sacó estadística y le enseñó Luis Murphy le enseñó por primera vez estoy de acuerdo con Luis Murphy hay cositas que no estoy de acuerdo hay cositas que sí pero Luis Murphy le enseñó que es el la peor la peor no no la peor perdón no la peor la mejor post temporada que se ha visto en la NBA sin LeBron James pero la final hablé de final sin LeBron James la final no fue la gran cosa la final no fue la gran cosa y lo sabe André Gotay lo mismo no tenía el atractivo ni le dieron promoción como antes mi amor tan acostumbrado a ver la mamá va a Sofía pero es que lo que tú estabas diciendo del Home Run Derby fue muy diferente tú lo que estabas diciendo del Home Run Derby perdón es que no te gusta el formato una cosa es que no te gusta otra cosa es lo que fue lamentablemente tuviste la suerte porque no te cabe otra palabra te cabe otra pero no lo voy a decir aquí tuviste la suerte tuviste el galón de Tres Monjitas de que tu opinión coincidió lamentablemente con un rating bajito eso es todo tú sabes qué es lo que pasó sabes qué es lo que pasa dime el que ganó el que ganó el que ganó a 10 outs en el en el 1992 93 que participó Igor González Videl Alonso con los FAU con los con los Tengo llamada estoy con Gotay lo que dice no que él pone un punto válido papi dice recuerden que lo hicieron en día de semana y eso afecta también la asistencia al parque ¿sabes? no no papi es que el juego de estrella ok yo me quito de esto si me dicen que el juego de estrella de la MLB nunca ha sido un día de semana siempre ha sido martes esta vez lo hicieron jueves si mal no me equivoco martes siempre ha sido martes martes papi ¿estás seguro? mira que hago como hacen allá lo busco en google dale martes búscalo lo hago en google ahora no puedo vas a ver por qué y no lo digas por allá ¿cuándo fue el jueves de estrella? ¿el día qué? el día no fue jueves si no martes 13 buen provecho este entonces la cosa es que voy a buscarlo voy a buscarlo ahora no lo voy a poder porque tengo algo más importante que hacer no lo sé papito tranquilo pero te estoy viendo y te estamos mira me estoy imaginando lo que estás lo que estás a punto de hacer papi el juego de estrella fue el día 13 de julio y el año pasado 12 de julio ah pues mira andré pero no me hagas que dar mal yo echándote porra y ahora me dicen que estás mal nah ya yo no vamos a votar a andré gotay del chat mira lo que dice eduardo charles eduardo dile no puedo creerlo coño andré gotay yo que estoy a tu nombre yo que estoy echando pa'lante pa' sacarle el odio a cocote y tú me haces quedar no 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 yo me voy de aquí sigan sigan mira sigan a deportes con cocote porque lo lo llevo de tacho educado pero mira mira te voy a decir te voy a decir julio 20 jugo de estrella no no hubo jugo de estrella por la pandemia no hubo jugo de estrella no hubo juego de estrella en el 2019 tú sabes cuándo fue el juego de estrella julio 16 bueno yo no sé pero ahora imito andré me volvió a caer bien empatamos los yankees otra vez empataron los yankees y quien dio un honrón maldita sea rizo me voy otra vez yo llego vamos hoy adiós andré gotay andré gotay de qué equipo viene los nenes míos los nenes míos me lo sacaron pero quiero que sepan quiero que sepan sabes yo soy yo me encanta seguro papito y usted es humilde andré gotay usted es humilde nos estamos disfrutando del momento y eso es lo más importante nada gente estamos 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 en talla estamos aquí viendo oigan el temita de hoy seguimos envolviéndonos con la noticia de esta flash mira cogote enviar un saludo por ahí allí allí que me voy adiós sí voy voy con eso ahora vamos voy a hablar vamos a hablar de eso esto es en vivo esto cambiamos las cosas francisco zapata saludo papito espero que estés bien oigan tienen like compartan esto comuníquense al 85638 32698 estamos el día aquí para vacilar y hablar con un ratito gente este señora Gigi Fernández yo yo Rafael Antonio Pagan Soto alias Cocote me siento bien orgulloso de lo que usted logró en su parada aquí no se le está quitando que usted fue la primera mujer por igua en ganar una medalla de oro por Estados Unidos USA United States of America eso yo te lo voy a respetar de por vida exacto termina de hablar que yo voy a decir algo para ahí espérate dale sigue está bien pero lo que yo no te puedo decir que nos brindaste la primera medalla de oro a la tierra a la tierra de oro no si lo hizo no el nombre de Puerto Rico pero si lo hizo y te voy a explicar por qué dale sigue ok dale pues no me tienes que explicar ahora ok entonces entonces si tú dices porque estoy escuchando a Joel que él dice que ella dio no ella dio la primera medalla en dobles representando a Estados Unidos fuiste la primera mujer boricua en dar una medalla de oro a Puerto Rico ahora sí 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 pero no dice en los en los récords y en los en los en los en los en los papeles de la olimpiada dice United States papi si no hubiese hecho eso en Puerto Rico para ese tiempo no había una persona con el calibre de ella para hacer un tag team en tenis si no no hubiese participado la única forma que podía participar era representando a Estados Unidos Joel Joel mi amor Joel mi amor para que Joel para que todo caiga bien y 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 rey yo te doy esa pero yo no te le puedo dar porque ella fue en doble y yo no le voy a quitar crédito en el dos mil dieciséis a Mónica Puy jamás que lo que lo hizo sencillo jamás jamás que tuvo que abatir por las primeras del del primer renglón del ATM hasta el quinto renglón del ATM jamás y te dije porque se enfrentó porque se enfrentó porque se enfrentó a tres del uno al cinco del ATM tú me entiendes no le voy a quitar eso oigan no le faltemos el respeto a Camacho a mí me importa y a mí y a mí me importa un bledo me importa un bledo yasmín Camacho Queen yasmín Camacho Queen no me le falte ese respeto en el dos mil dieciséis no dijeron nada que no era boricua que esto que crítica yo yo oí cuando ella se llevó la valla las últimas tres vallas enreda nunca yo no oí nada me entiendes eso es verdad fue la primera boricua como dice este gotay fue la la primera boricua en ganar un oro olímpico en tenis doble pero fue ¿por qué? por USA gracias Dani me estás dando gracias André por darme la razón de lo que estamos hablando yo no le voy a quitar mérito ¿por qué tú estás peleando con con Mónica porque hizo pero es que tú lo hiciste por Estados Unidos estás criticando a Yasmín estás criticando a Yasmín Camacho Queen porque lo hizo lo hizo por Puerto Rico ella es de madre americana ella es de madre puertorriqueña Trujillo Alto y ella quiso representar dicho por la mamá yo no sé quién está diciendo la verdad si es la hija o la mamá porque la hija lo dice ah porque mami este partido nunca pudo eso fue lo que digo y la mamá dijo ella fue la que tomó la decisión oye ella le regaló esa medalla ella le regaló esa medalla a Puerto Rico ¿cómo es? ella le regaló esa medalla a Puerto Rico y al comité explícale a la gente explícale a la gente por qué se la regaló pues bien fácil ella le regaló esa medalla porque ella pudo haber participado por Estados Unidos fácilmente y ella eligió participar en Puerto Rico by the way by the way que Puerto Rico el comité olímpico de Puerto Rico no le ayudó en casi nada como casi siempre a todos los atletas que no le ayudan en casi nada y los atletas tienen que sacar del bolsillo de su tiempo para poder entonces llegar a todo eso a los olímpicos a los panamericanos a todas esas cosas ¿sabes? realmente ella le regaló esa medalla al comité olímpico de Puerto Rico una medalla que el comité olímpico de Puerto Rico no tuvo que sacrificarse vamos a escalar esa es la verdad no y es verdad y tienes toda la razón si tú tienes un vecino ¿sabes cuánto se gana? ¿sabes cuánto se gana? si tú tienes un vecino si tú tienes un vecino que el vecino tuyo esté a todo el día rascándose ya tú sabes qué y está haciendo nada y tú vienes y tienes un carro y le dices ¿sabes qué? toma te voy a regalar este carro para que te puedas ir a trabajar y la gente vea que estás haciendo algo fue lo mismo que ella hizo toma una medalla más para que vea que Puerto Rico tiene medalla pero realmente el vecino nunca se esforzó el comité olímpico no se esforzó por esa medalla ella fue la que se esforzó ella regaló esa medalla y te voy a decir algo te voy a decir algo y en eso yo te voy a dar la razón ¿me entiendes? y tienes la razón perdóname Joel tengo aquí a Andrés Gote que me está diciendo que a más chifo y pudieron participar representar a Estados Unidos sí claro gente ¿tú sabes cuánto Estados Unidos le da a cada ganador de medalla de oro por ganar medalla de oro? una porquería 37 mil dólares ¿sabes por qué? 37 mil dólares ¿sabes por qué? el país más poderoso del mundo exactamente ¿sabes por qué? ¿verdad? ¿por qué? caballo todas las medallas que ellos tienen entonces cuánto ellos no tienen que desembolsar tienen que dividir en menos cantidad ¿sabes cuánto dinero le da? ¿cuánto dinero le da Estados Unidos el gobierno central al Comité Olímpico? ¿cuánto? ¿tú sabes por qué no le da nada? porque el Comité Olímpico vive de las empresas privadas no me comparen las empresas privadas multimillonarias auspicio que hay en esta auspicio que están en Estados Unidos que si Tireno el panador que si esto que si lo otro que si Nike Adidas a lo mejor la Adidas dice no dame 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 el equipo de atletismo a mí pero a veces tú ves el equipo de atletismo tiene el signo Nike pero a veces tú ves el equipo de natación tiene el signo Adidas no me comparen eso con Puerto Rico vamos a ser inteligentes vamos a ser inteligentes la gente la gente no sabe y como dice Dani el esfuerzo paga y le dieron si Dani lo iba a decir ahora no le dieron nada pero le dieron 50 mil pero sabe cuánto le dieron al ecuatoriano que ganó en pesa cuánto una pensión vitalicia ecuator hey gente no lo digo yo ecuator la chamaquita que levantó las pedras una le dieron pensión vitalicia no le dieron efectivo le dieron no pero de cuánto es la pensión papi en los dólares de allá eso es lo que hay que chequear no pero importa sí porque te digan te voy a dar una pensión de 200 dólares vitalicio no pero es que ella empieza a cogerla desde ahora está bien papá pues desde ahora te voy a dar 200 dólares desde ahora papi tiene 23 años está bien pero como quiera hay que ver de cuánto es porque tú me dices a mí te voy a dar una pensión vitalicia de 200 dólares y yo te cojo menos de 50 mil mira este ay singapur creo que fue singapur una medalla de oro ¿sabes cuánto le dieron de promedio y pensión vitalicia por ganar medalla de oro 750 mil y pensión vitalicia jonathan jonathan rodríguez esto no se habla de lucha libre aquí ese es el próximo programa la checha malquería no está bien pero yo ratán yo te hago la catapulca oíde yo te hago la yehuita voladora oíde ay señor no y muchos prospectos se van y tienen la razón mira y lo que estoy criticando aquí este lo que estoy criticando aquí es que si los muchachos están en Estados Unidos estudiando no importa y quieren representar a Puerto Rico ¿por qué? ¿por qué vamos? ¿por qué vamos? ¿por qué vamos a perjudicar? ah que ya no es por eso ay la mente me preguntaron mira ¿sabes español? estoy aprendiendo lo dijo así mismo oye no 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 seamos egoístas el puertorriqueño es racista no nosotros queremos a esa muchacha esa muchacha nos trajo gloria esa muchacha en 12 segundos 13 segundos vamos a redundiar nos trajo gloria nos sentimos bien nos sentimos orgullosos nos puso a sonar la borinquenia en Tokio ¿por qué le vamos a menospreciar? ¿por qué? y si esa muchacha de momento viene a Puerto Rico y dice quiero hacer un campo de entrenamiento para las chicas aquí en Puerto Rico chicos ¿y vamos a despreciarla? no somos morones vamos a apoyar Franklin de la lucha libre olímpica dominicano ahí tiene lucha libre ahí lo tiene dale Jonathan para que opine dale caballo no te voy a defraudar no te voy a defraudar usted hable con cocote Jonathan Rodríguez habla conmigo olvídate de eso Jaime Espiral 2012 ¿qué gano? Jaime Plata Plata ¿representando a quién? Puerto Rico ¿dónde nació Jaime Espiral? República Dominicana ¿verdad que sí? ¿a qué no criticamos eso? me siento orgulloso de Jaime Espiral me siento orgulloso de Franklin de Lucha Libre también me siento orgulloso de Mónica Puy me siento orgulloso de Yasmín Camacho Quinn me siento orgulloso de Mark Anthony de Jay ah no de esta no era no, también perdón y me siento orgulloso de todos ellos que dicen que son puertorriqueños y nacieron ¡hey! y me siento del lanzador que era de los yankees de Nueva York de Dancer era por payaso ahí tiene ahora Jonathan te tiró algo de WWE ¿qué pasó? ¿qué pasó? le dijiste que te hizo el personal en el calle de Lee Super Jaime él está hablando de Jaime Espiral yo creo honestamente yo creo que él está hablando de Jaime Espiral sí Jaime Espiral yo creo que tú estás hablando de Jaime Espiral ese es el mismo Jaime Espiral chico nada que no llegaron a unos acuerdos Jonathan no llegaron a acuerdos económicos en WWE eso fue lo que pasó no pero ¿sabes qué? prontamente vamos a tenerle Emanuel Sierra del club Espartan de la WWE de la WWE mira mami de la MMA ay Jesús Espartan del club Espartan oye si Barboni exacto si Barboni fue campeón de la WWE cualquier mamá fue campeón de la WWE queremos ver queremos ver las artes marciales mixtas y vamos a tener la ¿verdad Joel? que vamos a tener eso es así lo vamos a tener aquí en Emanuel Sierra lo vamos a tener lo vamos a tener en entrevista estamos ya ya estamos los acuerdos ya finales pero lo vamos a tener por aquí en su última pelea que la tengo por ahí la última pelea que hizo que la ganó excelente combate donde dominó de principio a fin exactamente y si tú veías el otro tú decías ya te lees Emanuel está 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 apretado está más apretado ser 6-9 y meterte en un 6-6 y medio si papá estaba bien yo lo veí y decías está bien apretado y cuando de momento salió eso y dices anda pa'l caraj y lo dominó completo papi no yo vi la pelea y estaba cortadito papi tenía músculo hasta en el behind mira este nada gente es bien importante eso no queremos no queremos sí no queremos no queremos quería dedicarle un tiempito a a a a a a a porque me la me hay dos o tres gente me la han pisado Gigi no estamos yo por lo menos deportes con cocote y mercado no estamos diciendo no estamos diciendo activa el twitter mi amor activa el twitter activalo hazme caso hazme caso no tienes problema porque aquí aceptamos aquí aquí es cuestión de aceptar solamente que hubieran dos damas que representaron a puerto rico que fueron las dos primeras una fue monica la primera dama puerto rico la primera dama que le dio una primera medalla de oro en la historia de los pueblos olímpicos y ahora tenemos a a a a no sé no podemos sentir mal gente porque porque nos vamos a sentir mal nada gente este me alegra mucho que estén con nosotros en deportes con cocote mercado tv el próximo miércoles esperamos tenerles invitados este nada espero que estén pendientes suscríbanse a mercado tv denle en like denle en trail a deportes con cocote oye el deporte aquí se habla con mucha conciencia y respeto ok gente nada este tenemos por ahí que viene ahora la chinchas la chicha marcriada que ahora la chicha marcriada al fin jonathan lucha libre al fin jonathan pa ti jonathan al fin lucha libre después de dos horas conectado aquí a mercado tv nuestra programación al fin jonathan la yeguita voladora te la van a hacer ahora mira papito este este no gracias papito por estar en sintonía con deportes con cocote cuídense este andré gota y gracias por estar nada gente gracias por estar en sintonía con deportes con cocote ey la chicha ni mercado tv ni deportes con cocote nadie se solidariza se solidariza solidariza ahora este llama edúcame en eso se solidariza con las expresiones vertidas en la chicha marcriada a través de mercado tv exacto este también tienen recién los muchachos entre vosotros y aquí pues deportes con cocote mi gente nada muchas gracias que pasen linda noche que dios los bendiga ey nos veremos el miércoles que viene que tenemos invitados nada deportes con cocote donde deportes se habla con mucha conciencia que dios los bendiga y que la pasen bien buenas no chet